En un delicioso lago de verde y frondosa orilla En una frágil barquilla una tarde te encontré Suelta el remo, bate mirar que me altera tu manera de jugar Suelta el remo y ven a mis brazos que no temo naufragar Amar es muy peligroso y más a orillas de un lago Con paisaje tan hermoso especial para el amor Suelta el remo, bate mirar que me altera tu manera de jugar Suelta el remo y ven a mis brazos que no temo naufragar Suelta el remo y ven a mis brazos que no temo naufragar Suelta el remo y ven a mis brazos que no temo naufragar No sé por qué atende, escucha por tu besa linda mi canción de amor Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no Soy de mí siempre así Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí En Portugal tengo unido, hasta ahora abandonado Donde se escucha el oído, siempre irás a cantar un pago Si tú quieres por tu besa, vamos juntos para allá Y abrazados sentiremos la canción de Portugal Decidete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver Él me dijo, no se espera y hasta que me muera yo te de querer Voy de mí siempre así Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí En Portugal tengo unido, hasta ahora abandonado Donde se escucha el oído, si voy a cantar un pago Si tú quieres por tu besa, vamos juntos para allá Y abrazados sentiremos la canción de Portugal Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí Que bonita mañana está siendo, va a salirse por allá a pasear Y llegar a otro andante moliendo una caña de azúcar de cañaveral Y encontrarse a la joven amada y la fiesta sacarla a bailar Pa' besarle sus labios con maña que saben a caña de cañaveral Ay, 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 que rete chula esa mar A una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 en su boca beber Agua de caña blanca, de caña dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al carro carril ¿Qué te parece, por fin, esto? Bueno, me parece muy re bonito En florada se mira la hacienda, las muchachas que lindas están Vamos todos a ver la molienda de caña de azúcar de cañaveral Ya se escucha tocar la marimba, la panela en su fundo ya está Que la prueben tus labios, mi reina, que saben a caña de cañaveral Ay, 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 que rete chula esa mar A una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 y en su boca beber Agua de caña blanca, de caña dulce como la miel R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al perro carril R con R barril Han brotado otra vez los rosales Hundo al muro en el viejo jardín R donde tu alma selló un juramento Amor de un momento que hoy lloro sufrir Tierno llanto de amor por el tuyo Que en tus ojos divinos bebí Ojos falsos que así me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Más Los años al pasar me hicieron comprender la triste direta Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales torno como entonces a mi corazón No es mi canto un reproche a tu olvido Ni un consuelo te vengo a pedir Solo al ver el rosal florecido El sueño perdido lo vuelvo a vivir Más Los años al pasar me hicieron comprender la triste direta Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando en los rosales renacen las flores Que los viejos amores con sus madrigales Tornan como entonces A mi corazón So Creer Chere 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 Gracias por ver el video